La sombra y la luz La sede de un talento con la luz Que siempre intentaba ser en paz Y la sombra y la luz La vez, la sede de un talento con la luz 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 Que siempre intentaba ser en paz Que siempre intentaba ser en paz Ahora que ya todo terminó Y como siempre soy el perro Cuando pienses en mí No creas que te guardo un recor Es siempre más feliz que más emo No creas que te guardo un talento con la luz No creas que te guardo un talento con la luz No creas que te guardo un talento con la luz No creas que te guardo un talento con la luz Que siempre intentaba ser en paz No creas que te guardo un talento con la luz No creas que te guardo un talento con la luz Que siempre intentaba ser en paz No creas que te guardo un talento con la luz No creas que te guardo un talento con la luz Que siempre intentaba ser en paz No creas que te guardo un talento con la luz